Me da mucho gusto saludarte Juan y hoy como todos los miércoles con un tema de tecnología que se canceló este evento de Las Vegas como ya se esperaba, lo van a hacer de manera virtual este evento que pues es digamos el evento más importante en lo que se refiere a tecnología en Estados Unidos, en Las Vegas. Así es, desde 1967 es el evento más importante de tecnología en el mundo y es el evento que más derrama económica deja a Las Vegas desde entonces, o sea, un stand, el stand más barato el más chiquito te cuesta 50 mil dólares y hay espacio para 4 mil de ellos, entonces pues hay más o menos sácale la cuenta, son 200 millones de dólares. Entonces se cancela, tú ya estuviste ahí, ya te tocó ver ya vimos pues algunos videos que tuviste la oportunidad de producir, lo que es los avances de la tecnología yo no creo que haya muchos este año por lo del coronavirus o sí? En 2019 tuve la oportunidad de estar ahí y por eso me pesa tanto que en 2021 no voy a poder ir porque es un evento fascinante lo que lo que prende mis alarmas o lo que me llama mucho la atención es que hay que entender una cosa evidentemente sí estuvo detenida la producción y la innovación de muchas cosas de tecnología pero se aceleró de alguna manera la innovación en cosas de tecnología médica entonces estos cuates, los que organizan el CES son empresas como Samsung, Intel, Google o sea, son gente que les sabe al tema de la tecnología, tienen todos los recursos y tienen todo el conocimiento y algo muy importante es el poder de la información y si ellos decidieron que 175 mil asistentes no fuéramos a ver lo que tienen 4 mil expositores para mostrar quiere decir, en mi opinión personal, que saben perfectamente que inclusive en enero de 2021 no va a haber una vacuna confiable porque no cancelan un evento de este tamaño así nada más porque sí, lo hacen por seguridad, lo hacen por cuidarse a sus ejecutivos y por cuidarnos a nosotros como posibles visitantes que ya no vamos a ir entonces esto es un mensaje muy muy claro para todo el mundo o sea, tenemos que entender que la pandemia existe o sea, a esta gente le va a costar miles de millones de dólares en tratos que no se van a cerrar, que no se van a hacer es un problemota entonces, si estas empresas están poniendo esta atención ¿cómo es posible que yo de repente veo gente en la calle sin cubrebocas? pues o sea, esto existe o sea, para ellos no es nada fácil decir ah, pues cancelamos el evento si no es una piñata, no es una posada es el evento más importante de tecnología a nivel mundial desde hace 50 años es el, digamos, centro de negocios no solamente de atención lo que se desprende de ahí los negocios que se desprenden de este encuentro más importante como decías, si me corriges, de tecnología a nivel mundial es decir, no es cualquier cosa lo que se está suspendiendo porque bueno, pues primero la salud por supuesto el riesgo que implica reunir a tanta gente es imposible en donde tendrías que hacerlo para cuidar la distancia y pues garantizar la salud de los asistentes es imposible, ¿no? darle control, mejor pues lo suspenden ¿y qué lo van a hacer vía Zoom? ¿o cómo, cómo, o de plano no va a haber nada? lo van a hacer vía virtual, una especie de Zoom entonces vas a poder ver pues específicamente lo que más te interesa pero la verdad es que pues eso y nada es lo mismo porque pues para eso ves tutoriales de YouTube o videos de YouTube de productos nuevos lo impresionante del CIE es es que todas las marcas llevan lo que van a sacar ese año o sea, tú tienes la oportunidad si vas de ver todos los lanzamientos de febrero a diciembre tú ya sabes lo que va a salir ya lo conoces te dejan jugar con él yo el año pasado estuve ahí en el stand de Segway y bueno, los scurries, los patines que llegaron aquí para la Navidad del año pasado pues yo el mío lo compré y me llegó en febrero del año pasado o sea, por eso es que el evento no se puede llevar a cabo de manera física y por eso es que si lo haces de manera virtual pues no está tan padre porque de manera física tienes la oportunidad de ver y tocar los teclados los mouse, las computadoras las cámaras, las impresoras 3D los drones te dejan jugar con todo te dejan jugar con el futuro o sea, es una ventana al futuro entonces es una lástima que esto se haya pues no cancelado pero sí se haya pospuesto y bueno, pues esperemos que para 2022 pues Dios nos dé vida y salud para llegar para allá pero si no nos ponemos las pilas y si no nos lavamos las manos pues no va a pasar nunca gente que a propósito del lavado de manos la tecnología ya está presente como decías la ciencia y la tecnología han hecho una noble alianza nuevamente a propósito del coronavirus para ofrecer soluciones que permitan pues dar mayor facilidad yo no sé cómo andarán con los costos pero supuestamente en algunas escuelas del país ya se están instalando estos lavamanos inteligentes WC inteligentes es decir, que traen funciones ya con la tecnología incorporada que permita que el agua sea de mayor calidad que el lavado de manos sea más efectivo que tengamos esta tecnología incorporada a las escuelas y otros espacios públicos pues oye, qué maravilla ojalá que pues podamos por lo menos aunque sea por Zoom ver qué es lo que viene para mejorar la prevención de enfermedades en este caso así es, o sea la tecnología como tú bien lo dices ya puso de su parte ya pusieron los lavamanos estos que echan agua por 23 segundos ya pusieron los WC todo eso ya tiene inteligencia a los que nos falta inteligencia es a los seres humanos nos falta entender entender que hay que lavarse las manos no hay que tocarse la cara y hay que usar cubrebocas son cosas muy sencillas y a lo mejor por sencillas no las valoramos o no las vemos como que ay, no es para tanto sí es, por favor, de verdad yo sé que tu noticiero lo escuchan cientos de miles de personas todos los días y quiero aprovechar este espacio para suplicarles que se laven las manos porque si no, no va a haber CES 2022 por favor, por favor llega tú el CES 2022 vamos a tener Navidad vamos a tener muchas cosas muchos eventos familiares que nos permiten que pues podamos vernos que podamos disfrutar de una sana convivencia si seguimos así pues quién sabe cuántas cosas más nos vamos a perder, Juan bueno, pues aquí ya me están llegando mensajes preguntando por tu WhatsApp para plantearte como siempre algunas inquietudes que tienen que ver con cosas ya más de la vida cotidiana teléfonos celulares laptops, computadoras si alguien tiene algún problema en su casa en su oficina pues te pueden llamar ¿no? te pueden enviar algún mensaje por favor tu WhatsApp el más solicitado aquí en Luz Noticias muchísimas gracias claro que sí me pueden mandar un mensaje al 6 6 7 7 9 6 7 7 19 donde los atiendo de manera gratuita y con muchísimo gusto bien 6 6 7 7 9 6 7 7 19 ¿es correcto? así es, correcto ese es el número muy bien estás en Instagram estás en Twitter estás en Facebook en YouTube estás en todos lados estoy en todos lados menos en el CES 2021 entonces por favor vayan a mi canal de YouTube y ayúdenme a llegar a los 7 mil suscriptores ya nos faltan poquitos es Juan de Ávila MX Juan de Ávila MX muy bien muy bien bueno pues te ahorraste una lana hombre porque no sale tan baratito estar en ese evento en Las Vegas así que insisto eso es lo de menos lo más importante es conservar la salud la recomendación que has hecho con eso nos quedamos hay que cuidarse hay que evitar que el virus llegue a casa y a ustedes que están saliendo pues ahí está Juan de Ávila también que no ha dejado de trabajar pero pues con todas las medidas de seguridad Juan pues como siempre un saludo hasta tu casa un saludo a tus compañeros a tu empresa y todos los proyectos que vienen esperemos que con todo y coronavirus pero todo eso siga adelante Juan gracias como siempre estamos en contacto esperemos que sí muchísimas gracias a ti al público que nos hace favor de escucharnos y un saludo a la mamá de Amairani que está un poquito enferma en su casa pero pronto se pondrá mejor pues aquí también le damos un saludo con mucho gusto ojalá que todo mejore gracias Juan hasta el próximo miércoles hasta luego vamos a una pausa chau